... ... ... Bueno, pues hace un tiempo se hizo un... ...un diagnóstico de... ...por los jóvenes del barrio y así pues para ver la necesidad del barrio... ...y llegamos a la conclusión de que necesitábamos... ...un gasteche, un local donde juntarnos, autogestionado... ...y poder llevar a cabo proyectos pues para fomentar... ...el movimiento juvenil más que nada... ...entonces el 3 de septiembre del año pasado... ...entramos al gasteche, ocupamos estas naves... ...y bueno llevamos ya ocho meses... ...eh... ...haciendo proyectos, haciendo... ...izarli, charlas, conciertos, cosas para los críos y así... Pues ahora estamos en peligro... ...eh... ...tuvimos una denuncia y se encuentran tres jóvenes del barrio... ...eh... ...en peligro de una multa de hasta 40.000 euros... ...y al final no es un... ...un meacho contra... ...eh... ...sas tres personas... ...sino que es contra un barrio, contra Irvinguerria... ...porque es el único espacio... ...ocupado y autogestionado ahora mismo... ...y... ...pues eso, que sí que queríamos dar las gracias a todo el mundo... ...que ha venido a la manifestación... ...y que... ...al final esto es... ...indarra de todos y necesitamos... ...eh... ...vuestra ayuda... ...para sacar esto adelante... ...en un principio el día 8 es el juicio... ...el 8 de mayo... ...entonces... ...el mismo día será concentración en los juzgados... ...y el día 6... ...habrá... ...seguramente... ...una manifestación... ...algo habrá... ...porque es el duro. ¡Suscríbete al canal!